La barriada del Rocío de Punta Hombría se ha visto sometida en obras de mejora dentro del plan EDUCI. Para mí siempre es un orgullo poder mejorar las instalaciones de mi pueblo y como no las cosas emblemáticas. Como no podía ser de otra manera, pues siempre he quedado trabajando con todo el mundo de Punta Hombría para que toda nuestra riqueza se quede en Punta Hombría. Entre las intervenciones en dicho espacio destaca la eliminación de barreras arquitectónicas, solerías, bancos e iluminación. Había una partida para, igual que en el resto de barriadas como Santa Cruz y el Carmen, para reforma simplemente de la capilla existente. Entonces yo quiero agradecer personalmente el esfuerzo que ha hecho la empresa constructora porque la partida de rehacer de nuevo la capilla debido a un problema estructural no estaba contemplada en proyecto. Ha sido una situación sobrevenida que nos hemos encontrado, que este año se ha acrecentado y había un riesgo importante. Entonces hemos pasado de esa partida de adecentamiento a tener que ejecutarla nuevamente simplemente con la esencia que tenía por la petición de los vecinos, que al final es un símbolo para esta barriada. Como colofón a estas obras se está rehabilitando la ermita de la Virgen del Rocío existente en la barriada, ya que con el paso del tiempo y la cimentación de la misma estaban deteriorando notablemente esta entrañable capilla, señas de identidad de la zona. Y que es algo muy querido por todos los vecinos de la barriada, pero que necesitaba de un arreglo y urgente porque por circunstancias de pasar el tiempo y también de cimentación, pues estaba cediendo prácticamente ya toda la ermita y se iba a perder uno de los símbolos de esta barriada. El Ayuntamiento está llevando a cabo un plan de barriadas, las cuales se están viendo beneficiadas de intervenciones muy necesarias. Gracias. Exacto.